Hola, ¿cómo están? Seguimos aquí con el del rey y vamos a seguir avanzando en la historia. Dice escarabajos de lágrima. Hay escarabajos con forma de lágrimas, ceruleas y carmesis. Derrota los para reponer los frascos que coincidan con su tipo. Sin embargo, solo puedo reponer la cantidad. Bueno, nos quedamos aquí en el cementerio varado. Y vamos a seguir avanzando, banda. Antes que eso, yo quería revisar el equipo. Aquí nos piden de destreza 14. Yo creo que vamos a aumentar la destreza, banda, para ponernos esa arma. Vamos a aumentar un daño físico de 100... que ahorita bajamos 40 a 101. Y el escudo, necesitamos 24 de fuerza. Y... A ver, antes quería ver este... A ver, explicación, categoría y demás. Cambiar visualización. Vale. Y... Parece que aquí podemos ver... Comparar detalles. Ok. Ayuda. No nos deja. Vale. Quería ver si me daban alguna explicación. Pero no me la dan como tal. Vale. Vamos a equipar ahora sí. Armas de mano derecha, armas de mano izquierda. Aquí vamos a equiparnos el escudo. Bueno, cuando podamos, pues ya lo ponemos. Y de mientras, en lo que hacemos, niveles, banda. No sé si aquí en esta hoguera ya podemos aumentar de niveles. No vamos a aumentar el mazo. Entonces necesitamos 14 de destreza. Y seguimos llevando este talismán. Aflicción de Shabriri. Vale. Vámonos. Y tenemos un frasco de lágrimas cerulas. Y lágrimas carmesis. Ceruleas. Ahora no sé si en la hoguera... Ok. Dice esperar. Frascos. Memorizar chistes. Ordenar cofre. No sé eso de esperar. ¿Qué significa? Hasta la mañana. Hasta mediodía. Hasta la noche. Ok. Eso está chido. Frascos. Agregar carga al frasco. Aumentar la cantidad de recarga de frascos. Asignar cargas de frascos. Ok. Y ordenar cofre. Y ordenar cofre. Con este menú puedes colocar los objetos que llevas en el cofre para almacenarlos. O bien sacar los objetos de ahí almacenados. Si ya aportas la cantidad máxima de objetos. Cuando recojas uno nuevo. Este se almacena de forma automática en el cofre. Eso está chido. Como siempre. Sabemos que los cofres aquí son infinitos. Creo que tengo que ir para allá. Pero acá me recuerdo que no alcancé a llegar a algunos objetos que están ahí arriba. Esos. Y acá vi unas cosas. Miren. Allí vi esos. No sé si me puedo dejar caer y me mate. Vamos a dejarnos caer. A ver qué pasa. Ok. No, no me mate. Uf. Uso de objetos. Entonces hacia abajo. Vamos a cambiarlos y apretar X. Vamos a irnos con los lágrimas carmesíes. Carmesíes. Traté de rodar en cuanto caí. Esto me recuerda a Nito de Dark Souls 1. Muchos cofres. Lo que estaba viendo de armas de una mano banda es que no sé cómo. No sé cómo equiparlas más bien a una mano. No sé si tal no se pueda. Sitios de gracia. Descansa en un sitio de gracia. Restablecerá tus puntos de vida y puntos de combate. Y elimina los pez. Los pez y pez se eliminan todos los efectos negativos. También hará tus frascos sagrados. Sin embargo, la mayoría de los enemigos que derrotes resucitarán. Puedes encontrar sitios de gracia si vas a donde la luz converge. Estas explicaciones se obtienen en forma de objetos informativos. Y se pueden acceder a ellas desde el inventario en cualquier momento. Como que siento que la información que nos dan aquí en este Elden Ring es como de más. O sea, se supone que todo esto no lo da más. Ya hicimos otra hoguera, le voy a decir. Sitios de gracia. Hay que cambiarle, dejarle como que eras banda. Ok, creo que ese es un enemigo. Si es un enemigo ese maldito. Retrablecer cámara, fijar objetivo. Rugido de bárbaro. Tenemos el rugido de bárbaro. ¿Cómo nos ayudó banda? Entrar. Ataque con M2. Ataque mediano. O ataque... A ver si le puedo hacer bastat. ¡Ah, papá! Ahí viene el otro de allá. Y recuerden que somos este... Estos marginados, ¿eh? Que no tenemos ningún atributo en especial. ¡Uh! Ese salto con caída, ven cuánto baja. Ataque fuerte con M2. Ok, ya lo hicimos. Lo estoy matando diferente a conmigo. Tal vez te suscriban esto. Aquí la guía es. Dice... Eh... Lleva armamento en la mano izquierda o en ambas para defenderte de los ataques inminentes. La defensa es muy efectiva si usas un escudo. La defensa consume vigor. Si te quedas sin vigor, te desestabilizarán. Ok. Nota, no tenemos eso. No creo que en un futuro tendremos la oportunidad de agarrarlo. Entonces, por tanto... Quiero saltar con triángulo y se me olvida. ¡Vámonos! Voy a ir mejor con el saltito. Ok. Movimiento de evasión. Haz una voltereta de evasión o da un paso atrás para evitar los ataques enemigos. Ambas acciones consumen vigor. Bien. Eso ya, banda... Ya hasta matamos a un jefe. Uno de los super jefes. No dan nada. Lo bueno es que estamos haciendo un poquito de... Ok. Soltamos con A. Mantén pulsado B para correr. O sea, banda... Este pinche tutorial está como de más. Está muy manchado. Un wey me ha disparado ahí arriba. Creo que no lo he visto. El estúpido ese. Pensé que me podía trepar ahí. Pero no. Ese wey trae escudo. Armamento de empuñadura. Puedes equipar hasta tres piezas de armamento en cada mano. Lo que te permite alternar, alternarlas. También existen piezas de armamento para empuñar con las dos manos. A lo que hace que los ataques sean más difíciles de repeler con escudos. Y que aumenta la fuerza efectiva en un 50%. Ah, ok. Cambiar de armamento, eso ya sabemos. Blandir a dos manos. Ok. A ver, dice Y. Más LB. Ok. LB y RB. Ah, no mames, son con los dos. Me caga eso. A ver. No me lo da, eh. Solo sea que este mazo no me da chance de usarlo así. Tiene una alabarda, eh. Una lanza. Tengo que practicar más bandatea como que no sé combiar. Si le bajamos, eh. Poco, pero le bajamos. Ya no te queda mucho por hacer, maldito. Pero no puedo ponerme la mano, el arma a una mano, banda. Ahí está. Tienes que apretar los tres al mismo tiempo. Ese es una pinche jalada. No, miento. Te has apretado el Y y aprieta los dos. Ay, no, está bien, cabrón. Nunca iba a saber eso. Ahora sí vamos a bajar más, pero. También vamos a quedar más. R3, bueno, R para el objetivo fijado. Bien. Vale. Este pinche garrotazo está muy roto, eh. Vamos a la mano de acá. Miren, si yo quiero pasar rápido, dejo Y y aprieto los dos. Ahora a ver. A ver. No, no me gusta eso, eh. De pasar una mano, no manches. Está muy... Pinche jalado esto. Un pinche arquero me está disparando. Lo bueno que tus flechas viajan muy lento. No es un ballestero. No es un ballestero. Oh, no sé si nos iba a dejar algo. Es el que nos atacaba desde arriba. Vale, yo creo que aquí nos va a dar una última enseñanza. Sí. Habilidades. Los armamentos tienen poderes especiales llamados habilidades. Hay una gran variedad de habilidades, desde ataques poderosos hasta efectos temporales. Usar estas habilidades consumen PC. ¿Sale? Es como el grito de guerra que hacemos con el mazo, ¿verdad? O sea, va a ser. Entonces, ahora sí. ¡Flongas! Vale. Agacharse, agacharse para que los enemigos no te puedan descubrir. No, no puedan descubrirte fácilmente. Es muy efectivo para... Es muy efectivo en pastizales. Atacar a un enemigo que no te haya visto causará más daño de lo habitual. Ok. Con la palanca malta sea. No me gusta eso de agacharme con la palanquita. Hay que ver cuánto es más efectivo. Bien, sabe si ese sea un 30% o un 50%. Si es un 50% estaría chido. Bueno, con un 30% me conformo. Cerca de un enemigo que esté de espaldas. Golpe crítico. Ok. Vale. Dios. Por aquí no podemos pasar. Claro está. No sé si agachándonos no. Pero por aquí se puede ver algo, eh. No se ve gran cosa. Permítame, me manda. Sale, vayamos. Más enseñanzas, más tutoriales. Desestabilizador. Algunos ataques pueden desestabilizar al enemigo. Lo que te permite dar un golpe crítico. Es muy fácil desestabilizar al enemigo con ataques de carga y de salto. Mantén RT, ataque de carga. Mientras saltas, ataque de salto. Ok. Es el ataque pesado que hacemos. Vamos, vamos a darle un ataque pesado. Es muy arriesgado, eh. Quiero mejor mi... Gan, ya lo desestabilizas. No, nada. Ahora sí, el ataque es de sigiloso es más poderoso. Les digo no sé cuánto. Pero bueno. ¿Qué es esto? Estatas de marida. Al morir reviviras en el último sitio de gracia que visitaste. De todas maneras, si había una estatua de marida cerca de donde moriste, tenés la opción de revivir allí. Ah, eso está padre. Unos checkpoints. Qué padre. Bonito. Ok. Eso es como niebla de enemigo, eh. Niebla de enemigo difícil. Soldado Kutrik. Qué puta, si este es el enemigo. Uh, contraataques de defensa. Puedes contraatacar de inmediato después de bloquear un ataque de enemigo. Los contraataques de defensa permitirán desestabilizar al enemigo con facilidad. Entonces, RT de inmediato después de bloquear un ataque de contraataque de defensa. Pero no tenemos escudo, banda. Bueno, tenemos este. ¿Qué es el enemigo? Sí, caballero. Nada más, mejor voy a correr y le voy a saltar y le voy a dar sus garrotazos. Mira, qué madrazo. Todavía me lo deja, lo adicto. Uuua. Está, eso por pasarme de loco. Bueno, también quería agarrar los estos. Quería probarlos, no nos han probado. Bueno, este soldado está... El enemigo vencido. Muy bueno, este soldado no duró para mucho. Y sigamos avanzando. Este pinche garrotazo es una locura. Ah, anda, 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 anda. Llegamos a la parte alta. Perfecto. Justamente, a ver... Vamos a saquear. Uuuh, no hago fuerza. Vamos a saltar por uno. Y pues creo que será todo. No hay más cosas. Pero digamos que sí es como un tutorial. Está chido. Qué buena idea haberme venido por acá. Y bueno, anda, ya regresamos a esta parte. Nos vamos a ir a salvar, anda. Ya acabamos el video. Ya acabamos, digamos, que la fase tutorial. Si no te había servido como tutorial, este... El enemigo del principio. Para los que no eran tan veteranos, pues este... Esta parte funciona como ello. Ahorita vamos a probar si podemos entrar ahí. No creo que no llevamos las llaves. Pero bueno, banda, pues... Gracias por ver el video. Ahí estamos viéndonos. Y... Pues nos vemos pronto. Cuídense mucho. Y pues bye. Hey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!